Vamos a ver la irrigación de las tres capas del corazón. Esto va a ser importante porque en el siguiente video vamos a ver esto mismo, la irrigación de las capas del corazón, pero viendo qué pasa cuando tenemos obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, empezamos poniendo el corazón. Aquí está el corazón. Y ya sabemos que el corazón está rodeado por el pericardio, pero digamos que el corazón tiene tres capas. Entonces, esta va a ser la primera capa, que es el endocardio. Y el endocardio va a ser la... es como si fuera el endotelio del corazón. Va a ser la parte del corazón que está en contacto, en contacto con la sangre. Luego vamos a tener la siguiente capa, que ella es literal el músculo, o sea, esta capa de aquí, el músculo, músculo cardíaco. Y esta capa es el miocardio. Y luego vamos a tener otra capa, que va a ser el pericardio visceral. Entonces, aquí, así, así, y así. Este es el pericardio visceral. Ya sabemos que tenemos dos capas de pericardio. Una es el pericardio visceral, otra es el pericardio paretal. Pero ahorita no nos importa el pericardio paretal, solo queremos las tres capas del corazón, que es el endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio visceral, pericardio visceral, también se llama epicardio. Epicardio. Entonces, así tenemos las tres capas del corazón. Obviamente, la primera capa, que es el endotelio, o sea, el endocardio, esta capa es muy delgada. La siguiente capa, que es el miocardio, esta capa es una capa muy gruesa, ¿sí? Esta es una capa muy gruesa, o sea, todo esto, el miocardio, pues este es el músculo cardíaco. Así. Y la siguiente capa es tejido conectivo, tejido conectivo, que es el epicardio. Epicardio. Entonces, voy a poner un vaso para contrastar las capas del corazón. Entonces, aquí está un vaso sanguíneo, esa es una arteria. Y aquí están las células endoteliales. Y ya sabemos que el corazón, que las arterias, tienen tres capas. Tres capas. Las tres capas es la íntima, la íntima, esta es la íntima. Esta capa que está aquí, es la íntima. Y la íntima está compuesta por estas células, que son las células endoteliales. Células endoteliales. La siguiente capa es la media. Media. Y la media está compuesta de músculo liso. Esta es la media. Media. Y después de la media, está la siguiente capa, que es tejido conectivo. Tejido conectivo. Y esta es la adventicia. Adventicia. Esta capa es la adventicia. Vamos a contrastar las capas de la pared de la arteria. O sea, toda esta es una arteria. Así está la arteria y aquí fluye la sangre. La pared de la arteria tiene tres capas. La íntima, la media y la adventicia. El corazón tiene tres capas. El endocardio, miocardio y epicardio o pericardio visceral. Entonces, es como si el corazón... Ya sabemos que al corazón le llegan las venas cavas. Entonces, esa es la vena cava inferior. Esa es la vena cava superior. La vena cava superior. Y vamos a imaginarnos el corazón como que es un vaso, un vaso muy, muy, muy grande, que lo deformamos y que lo agrandamos. O sea, aquí está el vaso. Esta es la vena cava superior. Vena cava superior. Y aquí está la vena cava inferior. Vamos a unir, digamos, vamos a unir los dos vasos. Pero sin que esté la auriculadera. Entonces, ahorita van a ver a lo que me refiero. Aquí tenemos la vena cava inferior. Y aquí tenemos la vena cava superior. La vena cava superior. Así. Entonces, digamos que pudiéramos unir los vasos así. Vena cava inferior. Vena cava inferior. Con la vena cava superior. Vena cava superior. Aquí está la vena cava inferior. Aquí está la vena cava superior. Vena cava inferior y vena cava superior. Y aquí están unidas. Ahora, vamos a imaginarnos que hacemos así. Que jalamos aquí la pared de las venas en donde se unieron. Así lo vamos a jalar y lo vamos a deformar. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener esta estructura. O sea, aquí, imagínense que lo jalamos y que la damos de esta forma. Vamos a poner las mismas tres capas que tienen las arterias. Son las mismas capas que tienen las venas. Son las mismas capas que tienen las venas. Entonces, aquí vamos a poner las mismas capas. Tenemos la primera capa que es la íntima. La siguiente capa, que es la media. Y la siguiente capa, que es la denticia. Que es la denticia. Así. Entonces, aquí está igual. La primera capa es la íntima. La siguiente capa, esta. Es la media. Y la siguiente capa, así. Es la denticia. Ahora, vamos a imaginarnos que jalamos aquí. Entonces, lo voy a jalar un poco para que vaya tomando forma. Entonces, así. Y lo estamos jalando. Lo jalé así. Así. Y voy a unir otra vez las capas. Así. Así. Y la otra capa. Así. Y lo seguimos deformando. O sea, lo seguimos jalando. Y le vamos a ir dando la forma hasta que esto se convierte en el corazón. Y entonces, vean cómo los vasos tienen tres capas. Que es la íntima, la media y la denticia. Y el corazón, que es esto que estamos jalando, también tiene tres capas. El endocardio, miocardio y epicardio. Aquí la única diferencia es que el miocardio, pues es músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco es distinto al músculo de las arterias y de las venas. Este músculo es músculo liso. Músculo liso. Este es músculo cardíaco. Ya en la sección de histología, está específicamente, pues, cuál es la diferencia entre los dos músculos. Pero vamos a pensarlo así. Como las arterias o esta estructura que tenemos de la pared de las arterias, íntima, media y adventicia, es la misma estructura que tenemos aquí en el corazón. Este es el endocardio, miocardio y epicardio. Este es, aquí podemos ver las tres capas del corazón. Pero cuando tenemos, cuando estamos viendo un corazón, pues estamos viendo la superficie del corazón. O sea, solo estamos viendo la última capa. Este corazón y lo estamos viendo así. Esta capa que estoy poniendo es la última capa, que es esta de aquí, el pericardio, visceral o el epicardio. Digamos, tenemos el corazón y vean, lo que estamos viendo es la superficie. Pero si podemos cortar el corazón, veríamos el grosor de la pared, que son las tres capas. Y entonces, vamos a ejemplificarlo así. Digamos, esto va a ser el corazón visto superficialmente, visto por fuera. Esto es la última capa, que dijimos que era el pericardio, visceral o epicardio. Ahora, digamos, hacemos un corte para ver lo que les mencioné, el grosor. Entonces, va a estar así. Así. Entonces, espero que se alcance a ver. Tenemos tres capas. La primera capa es esta, que va a ser el endocardio. La siguiente capa es la azul, esta, que es el miocardio. Y la siguiente capa es esta, que es el pericardio visceral o el epicardio. Entonces, tenemos esta misma estructura que teníamos aquí. Solo que puse el corazón, así lo estamos viendo superficialmente. Hacemos un corte y ya lo vemos así. Y tenemos las mismas capas. Endocardio, miocardio y pericardio. Y esto es importante porque ahora vamos a poner las arterias coronarias. No vamos a especificar mucho cómo está la anatomía de las arterias coronarias. Esto ya lo vimos en la sección de anatomía cardiovascular. Pero aquí lo importante es ver cómo va a estar la irrigación a las tres capas, a las tres capas del corazón. Entonces, ya sabemos que va a quitar esto. Y digamos que estamos viendo el corazón abierto. Así. Ya sabemos que del ventrículo izquierdo, que es este, entonces, aquí es el ventrículo izquierdo, aquí están las válvulas, es el ventrículo izquierdo. Y ya sabemos que del ventrículo izquierdo sale la aorta. Esta es la aorta. Y de aquí, las primeras ramas son las coronarias. Son las coronarias. Y las coronarias corren, digamos, en la superficie del corazón. Entonces, ese corazón superficialmente. Y la coronaria viene así. O sea, aquí viene la aorta. Aquí viene la aorta. De hecho, lo voy a poner así. Aquí está el corazón. Y aquí viene la aorta. Entonces, todo esto es la aorta. Y estas que son las coronarias son ramas. Digamos, esta es la coronaria. Digamos, esta es la coronaria. Voy a hacer un corte para que se vean las tres capas. Entonces, ahora tenemos el corazón así. Digamos, aquí va la coronaria. Aquí va la coronaria. Y la coronaria solamente le da sangre a esta capa superficial, al pericardio visceral. Al pericardio visceral. Pero las otras capas también necesitan irrigación. El miocardio y el endocardio también necesitan sangre. Entonces, ¿cómo se van a nutrir esas capas? Esto está así. Aquí está la coronaria. Esta es la coronaria. Esta es la coronaria. Y la coronaria va a dar ramas. Vamos a tener ramas de la coronaria. Entonces, esta va a ser una de las ramas de la coronaria. Así. Y vean cómo la rama de la coronaria penetra las tres capas del corazón. La coronaria, la rama de la coronaria, imagínense que está penetrando las tres capas. Entonces, penetra el pericardio visceral, el miocardio y el endocardio para irrigar las tres capas. Entonces, la coronaria va a ser superficial y las ramas de la coronaria son las que penetran la pared. Así. Aquí está el corazón. Aquí lo estamos viendo por dentro, porque estamos viendo las tres capas. Estamos viendo el endocardio. El endocardio que es este de aquí. El miocardio que es el azul. Y el pericardio. Pero aquí tiene que quedar claro que estamos viendo el corazón por dentro. Y la coronaria, dijimos, aquí va la coronaria superficial. Entonces, cuando hacemos un corte transversal, cuando hacemos un corte transversal del corazón, pues vamos a ver así, las tres capas. Y cuando hacemos un corte transversal de un vaso, aquí está el vaso. Cuando hacemos un corte transversal, lo que vemos es un círculo. Aquí está el vaso. Cuando hacemos un corte transversal, lo que vemos es un círculo. Entonces, está así. Y voy a poner aquí la arteria que puse aquí. En un corte transversal se ve así. Esta es la arteria coronaria, esta es la coronaria, que vean cómo está aquí superficial, aquí está superficial, pero al hacer un corte, como lo estamos viendo aquí, la arteria queda cortada y se ve así. Aquí cortamos la arteria y pues nada más se va a ver un círculo. Y de aquí dijimos salen las ramas, la rama de la coronaria, dijimos las ramas de la coronaria que penetran las tres capas. Entonces vamos a poner la penetración de las tres capas, vamos a poner esta rama. Esta rama, aquí vean cómo la rama va, digamos, lo estamos viendo en lateral. Entonces la rama viene, la voy a poner en negro para no confundir, pero es una rama de aquí, así. Entonces tenemos, como siempre, una arteria que es la arteria coronaria y la arteria coronaria da varias ramas, así, varias ramas. Solo que aquí la arteria está vista así, esta es la coronaria, aquí están sus ramas, la arteria, sus ramas, y la estamos viendo, digamos, así. Vamos a girarla, así. Está así y la giramos. Y ahora vean cómo la rama está así y así. Entonces tenemos la coronaria, que es el plomo rojo, y tenemos la rama de la coronaria, que es el tapón azul, así. Y esta penetra, es esto mismo que tenemos, solo que estamos viendo la arteria, esta está cortada, y por eso se ve así. Pero está así. Entonces la arteria, esta es la coronaria, y esta es su rama. Y aquí vean cómo la rama penetra las tres capas. El pericardio visceral, que es este, el pericardio visceral, el miocardio, que es lo azul, el miocardio, y el endocardio, el endocardio. Entonces, aquí lo importante es ver cómo de la arteria coronaria, están en ramas, y son las ramas las que penetran la pared del corazón, para irrigar todo el corazón. Las coronarias, entonces vamos a poner, las coronarias, las coronarias van superficial o están en la superficie del corazón. Y lo que penetra, lo que penetra, las capas de corazón, las capas de corazón, son las ramas de las coronarias. Las ramas de las coronarias. Entonces, otra vez está aquí este corazón, el corazón que lo cortamos, está la coronaria, que es la arteria superficial, y esta es tu rama, y es la rama la que, es la rama la que penetra las tres capas. Entonces, vamos otra vez, así. Pericardio visceral, miocardio, y endocardio. Aquí está la coronaria, y esto va así. Así. Entonces, vean cómo la rama de la coronaria es la que penetra las tres capas, y es la que le da sangre a las tres capas del corazón. Obviamente, si se ocluye la coronaria, entonces no le va a llegar a sangre a las ramas, y entonces va a sufrir el corazón. ¿Cuál es la primera parte que va a sufrir? La primera parte que va a sufrir es la parte del corazón que esté más distal al suplemento de sangre. Entonces, digamos, esta es la arteria, la rama, y esta recibe sangre de la coronaria. La rama de la coronaria recibe sangre de la coronaria. Si se llega a ocluir la arteria coronaria, ¿qué parte es la que va a sufrir primero? El epicardio, el miocardio, o el endocardio. Lo primero que va a sufrir va a ser el endocardio. Lo primero que sufre es el endocardio. Porque si tenemos obstrucción de la luz de la arteria coronaria, aquí ya no va a pasar sangre, o va a pasar mucho menos sangre. Y mientras más distal esté el órgano o el tejido, que es irrigado por la rama de la arteria, pues menos sangre le va a llegar. Porque los órganos de aquí o los tejidos de aquí son los que primero reciben sangre, porque son los primeros o los que están más cerca a la arteria. Aquí está la arteria, aquí está la rama. El tejido que está aquí, el miocardio y el pericardio, reciben sangre antes que el endocardio. Y esa sangre viaja por aquí. Entonces, estos recibieron sangre antes de este. Y cuando tenemos deficiencia de sangre, cuando tenemos obstrucción de la luz de la arteria coronaria, lo primero que sufre es lo que se tarda más en recibir sangre. ¿Qué se tarda más en recibir sangre? El endocardio, el miocardio o el pericardio. El endocardio es el último a recibir sangre, porque la sangre va de aquí para acá. Entonces, el que más sufre es el más distal a la obstrucción. ¿Quién es el más distal? El endocardio, el pericardio o el endocardio, miocardio o pericardio. El endocardio es el más distal. Entonces, el endocardio es lo primero que sufre cuando tenemos una obstrucción de la arteria coronaria. Por eso, cuando tenemos una gina estable, lo primero que sufre es el endocardio. Y esto se ve como una depresión del ICT. Cuando tenemos un infarto total, o sea, que se ocluye toda la luz, pues van a sufrir las tres capas. Ya no es nada más el endocardio, sino las tres capas. Y esto se ve como un ICT elevado. Pero esto lo vemos más adelante en la sección. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.